Esta obra es una obra para ustedes. Como ha dicho nuestra consejera por Guaraz, la señora Sheldí Solórzano, habían pedido un requerimiento de 500 soles, 500 mil soles. O sea, con 500 mil pasé unos arreglos, alguna cosita por acá. Y la verdad que 500 mil soles, pues, no sirve para modernizar. Y equipar este centro de atención a los niños con discapacidad. Hoy llamamos niños con habilidades especiales. También a nuestras personas mayores con discapacidad, que hoy miren con ese grupo musical que se han traído. Está mejor que las trompetas guaracinas, ¿no? Está mejor. Está que... Si la Pastorita Guaracina viviera, seguro que los contrata como su marco musical. ¿Tocan bien o no? ¿Han tocado acá? Chévere. Entonces les digo, miren, con 500 mil soles no se hacía nada acá, pues. Así que, ¿cuánto estamos invirtiendo acá? ¿500? No. ¿800? A ver, ¿cuánto valen los niños para nosotros, para la región, para su consejera? ¿Cuánto valen los niños para el pueblo? ¿800? No. ¿Un millón? No. ¿Un millón y medio? No. ¿Dos millones? No. ¿Dos millones y medio? No. ¿Cuánto valen? No. Nuestra criatura. No tiene precio. Por eso, ni dos, ni dos millones. Ni tres millones. ¿Saben cuánto vamos a invertir acá, señor gerente? Tres millones y novecientos mil, casi cuatro millones de soles. Cuatro millones, señores. ¿Y por qué no se hizo antes tantos años? Tantas autoridades han pasado. Pero sin embargo, aquí estamos para hacer este moderno centro de rehabilitación de nuestros menores con discapacidad. Como ha dicho la directora, totalmente equipado, con todas sus salas de entrenamiento, recuperación, física, rehabilitación, hasta hidráulica, con piscina y todo. Porque siempre el 90% de una recuperación de un menor con discapacidad es hidráulica en piscina. Y tenemos ese centro. ¿Cómo se llama el centro? No, no, el segundo puesto que somos a nivel nacional. Estimulación multisensorial. Esa sala especial de estimulación multisensorial solamente lo tiene en el Perú uno en Lima, que es el Hospital del Niño. San Juan, San Juan de Dios. O sea, en el Perú, el único que tiene estos centros de rehabilitación, el único en el Perú es San Juan de Dios en Lima. Después nadie más. ¿Y sabes quién es el segundo que va a tener en el Perú? A ver, ¿quién es el segundo centro de rehabilitación de todo el Perú? ¿Quién? Guarás. ¿Quién? Guarás. No es que escuchen los enemigos. ¿Quién? Guarás. Guarás se convierte en la segunda ciudad del Perú, después de Lima, después del Hospital de San Juan de Dios. Guarás es la segunda ciudad del Perú que tiene este centro de rehabilitación. ¡César es progreso! ¡César es progreso! ¡César es progreso! ¡César es progreso! ¿Te das cuenta? Porque nosotros apostamos por la educación especial. Apostamos por nuestros niños con discapacidad. Y ojo, aquí se van a atender los niños con discapacidad. No, como ha dicho nuestro amigo, futuro abogado, Robert dice, yo estudié acá en primaria y luego tuvo que salir. No, ahora no. No, ahora los niños de cero años con discapacidad van a estar aquí en este centro de rehabilitación durante los primeros 20 años, señor. ¡César es tributo! O sea, mamita, tú que tienes tu hijito con discapacidad, tu hijito con habilidades especiales, aquí lo vas a atender 20 años, mamá. Para que no te estén botando, te chotean de acá, ándate para allá, ándate a la clínica San Juan de Dios, ándate a Lima. O sea, de aquí ya no te podemos mantener, así que te vas de acá, no te vamos a atender. No, señor, aquí los vamos a atender desde los cero años hasta los 20 años. Así atendemos a las criaturas. ¡César, gracias por tu sobra! ¡César, gracias por tu sobra! ¡César, gracias por tu sobra! Y eso significa, señores, agárrame esto y después me das. Eso significa que Guaraz va a tener aquí a los hermanos niños discapacitados de cero hasta 20 años. Bueno, la única forma que se da es ya cuando se casen, ¿no? Hasta que se casen. Hasta que salgan bien rehabilitados. Por eso, a todos nuestros niños que han sufrido maltrato, discriminación, niños que han estado tantos años, sus mamás, deambulando de sitio en sitio. No, señor, acá tendrán atención, desde los cero años hasta los 20 años de edad, tendrán su rehabilitación, tendrán su tratamiento. Miren cuántas oficinas tiene esta. Dice, el primer nivel. Tiene primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. O sea, va a ser una casa de tres pisos. Tres pisos. ¿Y qué va a haber en el primer nivel? Aquí está. Un módulo de vigilancia. Módulo para tópico. Una sala de hidroterapia. Una sala de reuniones. A ver, ¿dónde están las fotos? Ahí está, ¿se ve? ¿Lo ven desde ahí? Ahí, mírenme. Ahí está, qué chévere. En la noche se va a ver mejor, pero acá, ¿sí lo ven? A ver, ¿tiene volumen eso? No, sí, solamente... Así nomás, ya. Miren, miren cómo va a quedar, ¿ve? Miren, esa es la fachada, la frontera. Ah, mírenlo, ¿ve? Ahí está. Ah, miren cómo va a quedar. Hermoso, bonito. Imagínense, ahí está este moderno auditorio, sala de hidroterapia, sala de reuniones, la oficina de la dirección con sus respectivos servicios higiénicos. Yo digo, mira, pitucazo, ¿ah? Está chévere. Bueno, yo estoy diciendo, miren, miren, y mis amigos cieguitos me dicen que voy a mirar. ¡Séganlo, sí, discúlpe! ¡Séganlo, sí, discúlpe! ¡Séganlo, sí, discúlpe!